Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos al vídeo en el que quiero ver el mundo arder. Estoy muy enfadado y no sé muy bien por qué, estoy cabreado y quiero hacer que la gente sufra. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Pues echarnos unas cuantas partiditas de arena, que por cierto estoy en Legendary Hero Tier 3, estoy muy cerca de mi objetivo principal que sería llegar a Greatest Hero. ¿Lo conseguiré en estos 2 días y 13 horas que quedan de Season? Pues no lo sé, la verdad es que voy a tener bastantes problemitas para jugar mucho al jueguito en estos próximos días, pero mi intención sería conseguirlo, vamos a ver si lo podemos conseguir y para ello voy a vender mi alma al diablo. Se acabó ser buena onda. No, pero es que no quiero jugar a Izawa porque no sé qué. ¡Cállate! ¡Cállate! Pon en tu equipo al personaje más desagradable que te puedas echar a la cara. ¿Qué personajes es de Casasín? ¿Es a Izawa? Ni muchísimo menos. Pero ¿cómo podéis pensar que este personaje le llega a la suela de los zapatos y nunca, mejor dicho, al personaje más demoníaco que te puedes echar a la cara en My Hero Academia Strongest Hero? Ni muchísimo menos. Vamos a quitar esta mierda y vamos a poner al verdadero diablo. ¡Al demonio! Vamos allá. Vamos a probar Uralaka. La verdad, como os dije en el anterior vídeo de PvP, tengo intención de empezar a traeros partiditas con distintos personajes y de hecho, pues bueno, centradas en ver el potencial, mejor dicho, de cada uno de los personajes dentro del jueguito. Uno de los personajes que más me apetece utilizar es Endeavor, pero para ese va a haber un vídeo especial, simplemente, pues bueno, centrándonos específicamente en ese personaje. Hoy, como os mencionaba, quiero que la gente sufra y para ello nos vamos a poner a nuestra querida amiga Uralaka. Vamos a poner también a Stain, que actualmente es el personaje que más disfruto jugando en el PvP. Y vamos a poner a Momo para terminar de dar asco. Objetivo, dar muchísimo asco. Estamos jugando normales, lo cual significa que lo más normal es que no me encuentre con gente excesivamente buena. Ahí tenemos un Hero Student, así que lo más normal es que le partamos la cara. A pesar de que, bueno, el equipo que está utilizando aquí nuestro colega, pues digamos que es bastante... ¡Hijo de perra! Bueno, vamos a intentar tener bastante cuidado. Endeavor es un personaje que nos puede tocar bastante la moral. Y lo que voy a intentar también es jugar Uraraka bien, ¿vale? Hay gente que Uraraka la juega de una forma bastante sucia y yo voy a intentar emularlo, para que nos vamos a engañar. Vamos a intentar ser lo más guarro posible, si es que no hay mucho más que mencionar. También es cierto que, insisto, lo más normal es que no nos encontremos con mucha... ¿Cómo decirlo? ¡Ah! Ahí está. Lo más normal es que no nos encontremos contra mucha... ¿Dónde va a salir la palabra? Resistencia, ¿no? De nuevo, estamos en una liga muy, muy, muy bajita. Bueno, estamos en una liga muy bajita, no, estamos jugando normales. Y mientras tanto, mientras no nos jueguen personajes como a Izawa, que da puto asco, pues lo más normal es que los enfrentamientos sean relativamente sencillitos. Contra Izawa, pues chuparemos pinga, porque contra Izawa vamos a chupar pinga. Pero no os preocupéis, porque, aparte de este personaje, también llevamos personajes que, bueno, que digamos son un tanto... Un tanto XD, ¿no? Un tanto XD con el personaje que viene ahora, porque cualquiera se esperaría. Ahí está. Esto es lo que a mí... Oh, oh, placer adulto. Oh. 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 Ahí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Me encanta partirle la cara a los Izawas con Stain. Me encanta. No os voy a mentir, me pone un poco cachondo. Me pone un poco bastante cachondo. Y ahora vamos contra Uraraka. Stain, que es posiblemente uno de los counters más claros de este personaje. Me encanta, realmente. Y es que, bueno, obviamente un personaje que tenga que ser counter de Uraraka necesita poder bajarla del aire. Y Stain es uno de ellos. Así que, pues bueno, vamos a darle bastante, bastante caña. Vamos a esquivar esto por aquí. No ha sido suficiente, de hecho voy a seguir comiendo daño, porque el juego está mal programado. Nunca entenderé este tipo de cosas, la verdad. De verdad que... Que está bastante mal hecho. Vamos a tirar la Q para bajar a Uraraka. Perfecto. Aquí ya está bastante vendidita. Ah. Vale, pues no. No está tan vendidita. De hecho, lo más normal es que acabe con nosotros. Cuidado. Uraraka. Si es que, ya os digo, el demonio personificado. En fin, aún me queda la ultimate. Cuidado, porque al rival también. Así que hay que tener bastante, bastante cuidado con eso. Esquivamos bien. Ahí está. Va a esquivar él. Ostras. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Que se nos líe. Vale, vamos a sacar el escudo. Importante. Para que cuando baje... Este tipo de tips... Debería daros los... Con mis... Con lo que serían mis experiencias jugando por WP. Porque creo... Creo que he jugado lo suficientemente veces. O sea, he jugado tantísimo PvP. Creo que yo creo que ya hay algunos tips que me gustaría daros de una forma estable para realmente cualquiera de vuestras partidas. Pues oye, ha jugado bastante bien para ser un hero student. Significa que es una persona que no juega PvP. No significa que tenga que ser mala. Cuando más general, insisto, pues sería lo habitual. Gente que no le dé tanta caña al PvP. La que nos encontremos por aquí. Pero bueno, nos pueden sorprender. Y aquí lo estamos viendo. Vamos con un Deku. Contra Deku. Contra Deku. Contra Deku, hará que imagino que tiene que venir bien. Lo primero, lo más interesante es por si acaso... Ahí está. Es un Deku Player. ¡Oh! Es un Deku Player. ¡No tiene cuidado! Ahí tira otra vez la Q y falla. Sí me gusta. Oye, pero ¿por qué me está bloqueando todo el rato? Combos. Pero bueno. Uraraka, el bicho desde el aire. Si es que no hay mucho más que decir. Si es que... ¿Qué quiero decir? No hay mucho que añadir a lo que vendría a ser el gameplay de Uraraka. Algo más que simplemente el hecho de que lo juegues. Pues posiblemente deberían encerrarte por ello, ¿no? Pero bueno. Supongo que hay gente para todo en este mundo. Vale. Contra Kirishima hay que tener algo de cuidado. Porque nuestros combos son relativamente lentos. Y eso puede hacer que... Bueno. Aquí realmente no ha sido porque el combo sea lento, sino porque soy gilipollas, ¿vale? Hay que tener también en cuenta eso de que... De que bueno. Que el IQ de todos los jugadores no tiene por qué ser el mismo. Y en particular el mío ya sabéis que brilla por su ausencia, ¿no? Así que bueno. Lo hemos levantado y lo hemos jugado mal. La idea de la W es tirarla desde lo más cercano posible al rival. Simple y llanamente porque... Hostia. Pues... Simple y llanamente porque la W nos permite combar con nuestra pasiva. Tiramos la W, tiramos la pasiva, lo seguimos levantando y seguimos pegando. Mientras que si no lo hacemos en ese orden, si no lo hacemos de esa forma... Pues básicamente podemos conseguir, podemos hacer que el rival entre en ese estado de protección de los combos... En el que entras cuando te han pegado un par de habilidades, vaya. Esto es relativamente peligroso, pero caemos y hacemos daño. Así que está bastante bien. Tiramos aquí la W, hacemos daño, de nuevo lo enraizamos. Stain es... Oh, qué divertido es Stain, de verdad. Qué divertido es Stain. Nos enfrentamos ahora... Ojo. A ver si te piensas que somos bobos aquí. Tira para abajo, anda. Si es que... Pum, 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 pum. Tiramos ultimate. Y pum, 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 pum. Y así sucesivamente, las veces que haga falta. Me voy a encontrar todo con un aracaso, eh. Me dolería, eh. Me gustaría enfrentarme a un equipo con el que... Es que también he de reconocer, y sabéis, que yo no soy un Uraraka player habitual. O sea, tenéis que entender que yo hasta hoy no había hecho la maldad de esta manera. Nunca nadie se había portado conmigo tan mal como para decir jugar Uraraka. Creo que es, de verdad, de las primeras veces que la juego. En PvE la juego mucho, me parece muy buena. Pero en PvE me parece tan abusiva y tan asquerosa que no quiero. De verdad, no quiero. Y obviamente la juego mal. Que el hecho de que sea abusiva y asquerosa no significa que tengas que jugar como un mono para... Para poder ganar las partidas, ¿no? Tienes que jugar obviamente bien y tienes que hacer las cosas decente. Sin embargo, pues bueno. Hace mucho que no me encuentro un pollo, ¿eh? Hace mucho que no me encuentro un pollo y me está partiendo el culo, ¿eh? A ver si entramos en protección. Aún nos quedan bastantes combos para poder entrar en protección. Así que nos va a hacer bastante daño. También tened en cuenta que por mucho que no entramos en protección de combos. ¡Joder! ¡Juariu! Mi querido amigo el cuervo. Es posiblemente Tokoyami uno de los mejores personajes para pelear contra Uraraka. Uraraka es que uno de los problemas que tiene es que necesita un rango muy... Muy cercano para... Para pegarse con los rivales. Bueno, Tokoyami puede aprovecharse de eso. ¡Pum! ¡Para arriba! Pero ¿sabéis qué pasa? Que tenemos a nuestro querido amigo Stain. Que Stain está un poco... Un poco broken. No lo vamos a negar, gente. Stain está un poco broken. Y aquí tiramos esto. No lo tenía. Así que no lo he podido tirar. Pero lo tiramos ahora. Y de hecho lo vamos a matar ya. ¡Qué bueno es Stain, de verdad! ¡Qué bueno es Stain! Bueno, nos ha hecho un 100-0 con Tokoyami. Pero aquí tenemos una batalla bastante no referéndide. Como la que sería entre nuestro querido amigo Stain y nuestro querido amigo... No va a salir ahora. Iba, ¿no? Y de momento, pues bueno. Parece ser que el... Que el poder del héroe este... Recipro-pasto, pues... Nos está haciendo bastante, bastante pumpita. Sin embargo, pues bueno. En el momento en que lo pillamos... Se acabó la tontería. Vamos para allá, hombre ya. Venga. ¡Pum! 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 No le he dado. Esto es bastante malo. Tiramos la ultimate. Lo pillamos. Perfecto. Esto es bastante decente para ahora poder con la ultimate acabar con la vida de nuestro querido amigo Ida. Y finalmente enfrentarnos a lo que sería Shigaraki Tomura. Que ya sabéis que lo probamos el otro día en el canal. Un personaje que también me ha sorprendido muchísimo. Y que ojalá espero poder sacarlo en el tiempo que le queda al banner. No lo creo, la verdad. Porque no lo creo. Oye. ¡Ahora! Vamos a cargar la... Vamos a cargar ahí los básicos. Ahí está. Ahora cargamos esto. Y pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. ¿Hola? El personaje más completo del juego. ¿Para PvP? Stain me parece el más divertido, el más chulo. El más abusivo quizá. No, el más abusivo no. Ya lo dije la última vez. Lo he estado comentando bastantes veces en los directos. Hay muchísima gente que se... Que me dice que no. Pero es que Stain es mil veces más abusivo que Aizawa. Personalmente no lo creo. Y ya lo he explicado varias veces. Y no me cansaré de repetirlo. Y es que Aizawa... Uy. Tengo miedo por este hombre. A ver. Vamos a subirnos primeramente. Ha tirado la E. Y ahora la... Está bien. Nostra, mira. Eso no lo ha dado. Eso tampoco le va a dar. Bueno. Oye, pues el combo... Tampoco lo ha hecho excesivamente mal, eh. A ver. Creo que hay un combo de habilidades de Uraraka. Que me está cortando los combos a mí. Y eso me está molestando muchísimo. Oye, lo juega bien, eh. Este se... Me he cortado mi propia W. Me he cortado mi propia W con el especial. Sin embargo, se acabó la ser buena onda. Pum. Pum. Pum, pum. 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 Oye, pues yo quería que este fuese un vídeo... Probando a Uraraka. Y al final está siendo más un... Un... Un showcase de nuestro querido amigo Stain... Que otra cosa. Y es que... Es el mejor personaje de... De PvP para mí. El más completo... Por lo menos. No sabía decir si el mejor... Pero el más completo por lo menos. Eh. Yo también había hecho... Cago de la puta. Pum. 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 Es que la gente se queja de Stain. Y entiendo que con... Con... Relativa razón. Porque hace combos... Muy pero que muy largos. Y uno de los problemas que tiene es que al hacer combos tan largos... En los que... Tu personaje se queda stuneado... Le vuelven normalmente las habilidades... Y con las habilidades puedes seguir haciéndote mucho más daño... De lo que te haría con los básicos de forma... De forma común, ¿no? Pero sigo pensando que... Que bueno... Pillar a un personaje como... Como Stain... Es mucho más sencillo... Que... Encerrar en un combo un personaje como... Como nuestro querido amigo Aizawa, ¿no? Y eso... Y ahí no me vais a sacar de mis tres en ese aspecto... Aquí como estáis viendo... Pues bueno... Son combos muy largos... Me vuelve la W... Lo enraizo... Cambio otra vez de estilo de combate... Tiro la ulti... Bla, 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 bla... Bla, 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 bla... Pues entre... Entre Pum y Pum... Pues te reviento la cara... Y se acaba la partida... Y bueno... Hasta aquí el videodito de hoy... De hecho... Es que me parece más un showcase de... De Stain que otra cosa... Pero no sabría qué deciros... Me gustaría... Traeros otro vídeo... Jugando con... Con un Araca... 100%... Pero 100% con un Araca... Porque... No creo que la hayamos visto en su... En su... En todo... En todo su esplendor... Vaya... Por lo pronto yo me despido por aquí... Espero que os haya gustado el vídeo... Espero que os haya servido... Recordad que esta semanita... Pues bueno... Va a ser una semanita un poco más de chill... De relax... Hasta que nos anuncien los cambios de la semana que viene... Con un posible nuevo banner... O otro posible nuevo personaje... Con el pase de batalla... Mientras tanto yo me voy despidiendo por aquí... Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo... Si ha sido así por favor... Dale un pedazo de like... Suscríbete al canal para más contenido diario... De My Hero Academia Strongest Hero... Y nos vemos en el próximo vídeo... Hasta luego...